En el pabellón de 12 a 2 haciendo piedra Yo me enamoré de una gitana deportista Pero se vino a mí con una bola mar de tienda Pásame una malcuenta, ay, mi albeta, ay, mi artista Yo le dije toma, mira y anda Con sus tacones los tenis y sus lunas regresiandas Con su maña estampada, ella me recordaba Sobre aquellos tatami Mita Nadia Comanesi, mita la perla de Cádiz Era la niña bonita de ese nuevo pabellón Con su entrenado de brazo por allí se paseaba Pero a mí no me importaba porque él era maricón Y en los campeonatos Los jueces armele no le daban punto Le di sí, ángeles Y un día sin vergüenza Le emprendí de salir y imagina cuál fue mi sorpresa Cuando me dijo que no Cáenzas Con su tren Gracias.